Chau, chau Libra, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este tu canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. ¿Cómo estás Libra? Yo espero que bien. Vamos a seguir con la lectura para el mes de febrero 2021. Vamos a ver cómo te va a ir este mes, como si van a entrar nuevas energías a tu vida, si van a haber cambios que te espera. Yo creo que cosas muy bonitas porque las cartas que están cayendo son cosas bastante bonitas. Mira, comenzamos que el mes de febrero va a ser un mes bastante justo para ti. Va a ser tu mes porque cae la carta de la justicia y la carta de la justicia representa tu signo, la Libra. Entonces, vemos que para ti va a ser un mes bastante justo. Vas a estar con los pies bien puestos en la tierra, vas a ahorrar, vas a tener proyectos, vas a terminar de repente de algunos asuntos burocráticos. Aquellas personas del signo de Libra que tenían que afrontar de repente situaciones de separación o ventas o recibir una herencia o vender algo o abrir negocios, después en el mes de febrero se va a comenzar a mover la carta de loco al lado de la papesa es una carta bastante buena porque nos indica toma de decisiones. De repente un poco con impulso, pero las decisiones van a ser buenas y van a florecer. Así que mi querido Libra, el mes de febrero es un buen mes para ti con bastante bonita energía, con la energía del impulso en positivo. Porque sabemos que siempre hay dos tipos, positivo y negativo. Cuando uno se aloca y hace las cosas a la carrera y todo se va al diablo, como se dice. O cuando uno dice, sí, siento mi corazón, mi mente, mi alma me dice que sí y lo hago y pues me salió todo perfecto. Eso es lo que va a pasar con Libra. Tu corazón, tu mente te dirá que sí lo harás y las cosas van a salir pues muy bonitas, muy, muy, como se dice, muy en positivo. Bueno, hemos iniciado bien, vamos a tratar de continuar bien. Ojalá que siga así la lectura. Porque Libra se lo merece, han sido meses bastante difíciles, meses de renuncia, meses donde Libra ha tenido que cambiar. A muchos de los Libras se han quedado sin trabajo y no han sabido qué hacer. Como tantos, ¿no? Pero Libra siendo un signo muy equilibrado, pues le choca más esta situación, ¿no? La situación de tener verse desamparado económicamente. Ahora vamos a ver qué es lo que le espera a nuestros hermanitos del signo de Libra. Dijimos que iba a iniciar bien el mes. Pues sí, vamos a iniciar bien el mes. Es nuevamente la carta del loco que nos dice que este mes Libra va a estar bastante impulsivo en todos los ámbitos. En el ámbito de casa, en el ámbito de trabajo, en el ámbito de la familia también. No se va a quedar callado nada. Va a decir lo que piensa. Ya como que va a estar más despierto a que no lo manipulen, a que no jueguen con sus sentimientos, a que no lo traten mal. Así que vamos a ver un Libra que saca el carácter. La diplomacía la deja a un lado porque sabemos muy bien que Libra es uno de los signos más diplomáticos. Evita discutir, evita pelear, evita el conflicto. No le gusta. No le gusta estar ahí discutiendo, peleando. Evita mucho eso. Así que, pero en el mes de febrero vamos a ver un Libra como que se dice que saca las garras, ¿no? Por otro lado, te van a dar razón en algo. Para los Libras que han venido con un conflicto el mes de diciembre, enero, y que de repente la familia o los amigos o el jefe pensaba que tú eras la culpable o el culpable, pues en febrero como que te van a dar la razón a ti. La verdad va a salir a flote. Y vamos a ver un Libra que se reconstruye bastante contento, bastante seguro, como que recuperas pues tu honor, recuperas la razón y vas a estar bastante contento. No va a ser un buen mes para viajes, ¿ok? Así que Libra, no te me apresures en querer viajar, mudarte, cambiarte de trabajo. No, eso no. Quizás va a ser un mes bueno y creo que va a ser un mes bueno para aquellos que van a decidir comenzar de nuevo, ¿ok? En lo que sería la vida personal. Y cuando abrazamos la vida personal también podemos hablar de mudanzas, ¿ok? Si yo no me siento bien en esta casita, pues ya es muy pequeña, me sofoca. En el mes de febrero puede ser un buen mes para buscar casa. No me siento bien en este trabajo. Primero busco una cosa y luego cuando ya tengo un contrato, una entrevista, asegurado el trabajo, pues lo cambio, ¿ok? Eso sí va a ser bien, pero viajar a otro país o a otra ciudad, pues la energía no ayuda para tanto el mes de febrero. ¿Ok? La situación del amor, la energía del amor, pues muy buena. El amor sabemos que abarca todo, Libra. El amor no solo abarca hombre y mujer, 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 hombre, hombre en cuestión de pareja. No. El amor abarca a los hijos, los padres, los hermanos, los amigos, el amor por la naturaleza, por los animalitos, por los abuelitos, por todo, ¿ok? Y vamos a ver una bonita energía que Libra se carga. Esto va a estar muy preocupado por todo lo que es la familia, los amigos, muy dadivoso, pero te vas a crear un estrés porque vas a querer solucionar el problema de todos y eso no está bien. Ya lo he dicho. Trata de pensar un poquito en ti. Trata de ponerte como prioridad tú para que todo vaya bien, para que todo salga bonito, ¿no? Dar y recibir, pues aquí vemos solamente un Libra que da. Ya esto lo acabo de decir que el problema quizás con Libra va a ser que él o ella siempre está ayudando al resto y dejando sus problemas para el último. Y a la fin de tus problemas crecen, crecen y no los has solucionado por solucionar problemas ajenos. Y eso no está bien, Libra, no está bien. A veces primero hay que solucionar lo que se tiene en casa para luego solucionar los ajenos. Vamos ahora con Libra y el lado del amor. Vamos primero con los Libras casados. Vamos a ver cómo les va a ir a los Libras casados. Convivientes, que prácticamente es lo mismo. Y luego vamos a ver los Libras solterinos. Libra casado, ¿cuál es tu energía para febrero 2021? Vamos a ver. Libra casado. Libra casado. Acá hay mucho amor, acá hay mucho amor, pero de verdad Libra está, el cuento de hadas se ha acabado, ¿sí? Cuando iniciaste con tu pareja, cuando iniciaste con tu convivente, sentías que esta persona era tu alma gemela, que había mucha química, mucha pasión, que era el amor verdadero. Pero poco a poco se está acabando. ¿Por qué? Porque esta persona es una persona colérica, una persona egoísta, una persona que todo lo ve renegar, todo lo ve bloqueo, todo lo ve lamentela. Sí, Libra, quizás te estás desilusionando y quizás estás pensando en liberarte, pero todavía hay cariño, todavía hay amor, todavía hay un compromiso. Libra cuando da su palabra, la da. Entonces eso como que a Libra le cuesta, ¿no? Dice, ah, yo en parte no quiero separarme de esta persona porque era así, quizás yo, o sea, como que lo escudas, ¿no? Bueno, aquí falta una conversación con el corazón en la mano, con expectativas, falta una conversación donde tú, Libra, desnudes el alma, mires a los ojos y digas, mira, nosotros nos unimos tratando de construir un futuro feliz, bonito, en unión. No interesa tanto la economía, interesa el apoyarse, el ir hombro con hombro, el caminar juntos, ¿no? Sea en un prado verde, sea en un árido desierto, pero juntos, apoyándose. Entonces quizás también tu pareja está esperando que tú, Libra, seas sincera, sincero y hables desde el corazón. Falta picardía es muy importante en las relaciones de pareja, pues un poco de sazón, de picante, como se dice, de fuego para poder mantener el interés. Tanto el hombre como la mujer, por favor, no solo piensen que la mujer tiene que mantener el buen cuerpo, tiene que estar bonita, tiene que estar sensual, el pelo, las uñas y no sé qué más. Además, el hombre también tiene que hacer ejercicio, tiene que echarse perfume, ponerse guapo para la mujer. También tienen que, si eres hombre y eres Libra, pues escucha lo que te digo, provoca un poco más, ponte más coquetón, saca a tu esposa, cocínale algo rico, un poco, incentiva un poco la relación, porque de que hay amor hay, pero hay cambios en el carácter, hay preocupaciones que salen a la luz y que dejan y hacen que la pareja se aleje. Ok, es lo que dice el oráculo del amor para las parejas del signo de Libra, ok. Ahora vamos pues a mis queridos hermanitos del signo de Libra, siempre solteros, vamos a ver el oráculo para ellos, ok. Vamos a ver, Libra, solteros, ¿cómo les va a ir este mes? Bueno, Libra, solteros, vamos a ver que va a estar envuelto en una pasión, en una atracción, todo va a iniciar como un juego, vamos a ver una persona que yo creo que va a comenzar todo por las redes sociales, ahora está muy de moda hacerse novios por internet y bueno, eso es lo que va a suceder. Si es que ya no está con alguien chateando desde ahora en enero, ya lo conociste, de repente ya la conociste y bueno, están expresando su amor, hay mucha atracción, esta relación se va a volver seria, va a haber un compromiso. ¿Va a ser amor verdadero? Sí, pero van a haber muchos obstáculos, de repente esta persona está lejos o de repente esta persona está comprometida o tú estás comprometido contigo mismo, tienes proyectos, tienes trabajo, tienes planes de viajar, de irte, quizás pues van a haber barreras porque aquí nos indica que febrero va a haber una separación. Ojo que esta carta, que esta lectura, perdón, es por un mes, de repente en el mes de febrero, lamentablemente por lo que te digo, por viaje, por trabajo, por estudio o esa persona está comprometida, van a decidir separarse, pero hay amor, hay mucho amor y allá hay atracción. Seguramente esta relación está destinada a tener algo, pero en febrero, lamentablemente va a haber una separación, un track, una rotura. Ok, recuérdense que la energía siempre cambia, sí, y así haya una separación, pues eso no quiere decir que se van a mantener separados, eso puede ser de que solo en febrero por un tiempo se separen para ver, para pensar si de verdad vale la pena continuar. Bueno, vamos a ver el consejo para Libra, mes de febrero 2021. Bueno, vamos a ver cómo le va a ir a Libra este mes, así que vamos a ver. Bueno, Libra, hay que estar atentos, ok, hay que estar atentos. La primera semana, pues es necesario tener disciplina, es necesario defenderse y es necesario poner límites. Entonces, habíamos hablado que se iba a demostrar una verdad, de repente alguien que te ha calumniado, alguien que te ha tratado mal, que ha dicho las cosas como no eran, pues a febrero se va a demostrar la verdad, va a salir a flote la verdad, como hemos dicho. Pero para esto, tú tienes que seguir en el camino que está, ser disciplinado, defenderte, no atacar, ok, porque cuando uno ataca, dice también, se pone al nivel de la persona, no, inventa, dice mentiras. No, la defensa tiene que ser siempre con la verdad y a veces callar vale más que ponerse a pico a pico con otra persona. Y los límites, eso es lo que te digo, ¿no? Tener límites, no ponerte igual que esa persona. Bueno, ha caído esta carta de cabeza, así que nos dice que el mes de febrero no vamos a tener tanta riqueza material ni prosperidad. Ya le habíamos dicho que van a haber oportunidades, pero no podemos botar el dinero. Así que Libra, recuérdate que el mes de febrero también va a ser un mes muy bonito, muy positivo, lleno de alegría, lleno de oportunidades. Pero eso no quiere decir que abunde el dinero, ok, son dos cosas diferentes. Y por supuesto, el mes de febrero, esta carta ha caído de cabeza. Tienes que tener una visión clara, te sugiere de que seas más objetivo. Quizás con las personas que están a tu alrededor, quizás también no te abalances a juzgar a alguien. Trata de escuchar ambas partes para sacar una conclusión. Bueno, mi querido Libra, esta era tu lectura para el mes de febrero 2021. Yo espero que no solo febrero sea magnífico para ti, sino todos los meses de tu vida. Te mando un besito y nos vemos en el próximo video, ¿sí? Chao, chao.